La democracia se erosiona en Polonia debido a los intentos del gobierno conservador de controlar el Tribunal Constitucional. El Consejo de Europa está alarmado por la parálisis que sufre este organismo desde que el Partido Ley y Justicia llegó al poder hace siete meses y canceló las cinco nominaciones de jueces hechas por el Ejecutivo anterior. Lo del Tribunal Constitucional es una amenaza muy seria y relativamente única, explica el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Es un elemento clave en el equilibrio de poderes y en el blindaje de la legislación de los derechos humanos, que ha sido paralizado por la acción del gobierno. Es muy serio. Ley y Justicia propuso sus propios jueces, modificó las reglas de mayorías del Constitucional y puso bajo control directo del Ejecutivo a los medios de comunicación públicos. En este momento deberían aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional, poner en práctica las recomendaciones de los expertos del Consejo de Europa, trabajar con ellos para llegar a una buena ley de servicio público de radiodifusión, calmarse y escuchar las voces de los derechos humanos al adoptar una nueva legislación. A pesar de las críticas y presiones internacionales, incluidas las de la Unión Europea, ley y justicia sigue gozando del apoyo mayoritario de la población.